Luis Fernando Velasco contra las cuerdas Liberales dicen que el petrismo quiere apoderarse en partido. El Partido Liberal está adelantando su novena convención en la ciudad de Cartagena y el encuentro resultará un verdadero pulso de poder entre César Gavilla y el petrismo. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se inscribió como aspirante en la dirección de la colectividad y eso generó una división al interior del partido al considerar que él proviene del gobierno de Petro y que la única intención que tiene es quedarse con el partido para usarlo en las presidenciales de 2026. Podría considerarse así. Él viene del gobierno del presidente Petro pero no deja de tener una condición liberal. Pero lo que no es justo es que pretendan comparar una lista que tiene él con la nuestra. Nosotros somos contradictores de una lista del doctor Velasco. Él tiene una de quienes aspiran y nosotros tenemos otra lista aspirando y también estamos confrontando por la dirección única, dijo el senador Alejandro Chacón. El congresista liberal dijo que Velasco tiene todo el derecho a participar en la elección pero que no cuenta con el respaldo de las bancadas en Senado y Cámara. Los que fuimos líderes del presidente Gavilla queremos alzar la voz frente a lo que está pasando pero lo de Velasco es claro que no nos representa. Chacón aseguró que la propuesta que está sobre la mesa es que haya un cambio en la dirección liberal o una colegiada, pero que será la convención la que tome decisiones de poner. Pero reiteró que el de Velasco está totalmente descartado. Nosotros no tenemos nada que ver con la aspiración de un rector Velasco. Somos congresistas que tenemos una legítima aspiración como la tiene cualquier liberal, reiterado. La mayoría de congresistas liberales coinciden en que Velasco es la ficha clave del gobierno Petro por lo que no tiene respaldo mayoritario a los delegados que hacen presencia en la convención liberal. Por ahora lo que está claro es que podría haber un cambio en la dirección del partido pero Gavilla sigue contando con las mayorías para quedarse otro tiempo más en la jefatura de la colectividad. Durante toda la tarde, los liberales estarán reunidos en el Centro de Convenciones en Cartagena para tomar, entre otras, esta decisión de la dirección y definirse será la oposición frente al gobierno Petro. Al encuentro asisten más de 900 delegados de todo el país y serán los que tomen decisiones frente a las propuestas que se presenten durante el encuentro que se está adelantando. Se espera que antes de finalizar el día se den a conocer dichas decisiones y sobre todo si César Gaviria continuará al frente del partido.